Anótenlo en su agenda. Martes 28 de marzo de 2023, poco después del mediodía, el licenciado Edmundo Jacobo Molina anuncia que se separa del cargo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y con ello concluye una actividad venturosa, provechosa y honrada que desempeñó durante poco más de 14 años para beneficio del significado de la función pública, de los funcionarios, porque constituye un ejemplo, como he dicho, de honradez y de eficacia y para beneficio de la democracia, porque Edmundo Jacobo Molina es, sin lugar a dudas, el organizador principal de todo aquello que tiene que ver con la complejidad de los procesos electorales en nuestro país y que representa desde luego el esfuerzo de centenas de funcionarios de este árbitro y junto con ello, también, la participación de millones de ciudadanos mexicanos que hemos visto en el INE a un patrimonio nuestro desde la elemental y, que bueno, hasta ahora ya, proverbial, credencial para votar con fotografía, que dicho sea de paso, cuenta con la firma del secretario ejecutivo hasta lo que implica la normalidad democrática, que es el respeto a los resultados de los procesos electorales y a que estos siempre son competidos, pero que esos resultados no dejaban sombra de duda por más y que siempre hay actores políticos dispuestos a brevar del conflicto y de la confusión una manera de nutrir su expectativa política con bajos principios y escrúpulos, sin duda pero podemos decir que en general la sociedad mexicana acepta, reconoce este largo, larguísimo trayecto desde luego que rebasa los 14 años que he dicho, pero que en el marco de la administración de Edmundo Jacobo Molina había logrado su propia cristalización, el INE, como eso, como un árbitro imparcial como debe de ser todo árbitro y como un organizador de procesos electorales creíbles donde el voto cuenta y se cuenta las razones que ha expuesto en una breve conferencia de prensa después de haberlo, por supuesto, informado ante las instancias correspondientes son de suyo, respetables y admirables él, Edmundo Jacobo Molina, a diferencia de todo lo que dijeron en contra suya en particular el presidente que lo motejó incluso de Porfirito, ¿se acuerdan ustedes? no se planteaba la perpetuidad del cargo sino de la defensa de la ley la defensa de la ley que implica dar por rechazado el intento normativo del gobierno que le dedicó un artículo el 17 para exprofeso y directamente a él destituirlo en un intento no sólo abyecto en términos políticos y morales sino también espurio en términos legales y Edmundo Jacobo, su querella al respecto significó la primer puntilla que recibió el llamado Plan B para la reforma electoral con el que el gobierno busca todavía busca destazar al INE y las siguientes decisiones también legales se deben a ese hilo que inició Jacobo Molina no es entonces la perpetuidad en ningún cargo lo que lo animó sino dar una respuesta si se quiere el término una pelea como la que tuvo contando con el respaldo de millones de mexicanos para demostrar la solvencia de su planteamiento en favor de la ley porque la ley es la ley le pese a quien le pese y eso es lo que en efecto demostró, demostró, alentó y a veces arengó muy obligado por las circunstancias de polarización y los ataques del gobierno y de sus fanáticos para la defensa de la democracia así es que hoy concluye un trabajo venturoso, provechoso para todos nuestros ciudadanos nuestros familiares nuestros ancestros incluso qué cosas podemos decir que hace poco más de 30 años por lo menos una o dos generaciones luchaban por lo que ahora teníamos y por lo que ahora dentro del INE necesitamos defrendar y defender tenemos mucha sociedad y hemos tenido mucho INE nos falta tener partidos que reaccionen con prontitud con reflejos con inteligencia y gallardía pero eso es harina de otro costal en estos momentos aquí lo que cabe señalar es que hasta en el término de sus actividades Edmundo Jacobo Molina da un ejemplo y ese ejemplo lo convierte a partir de hoy en un ciudadano más como usted como nosotros que desde los espacios que considere ya lo han visto ustedes en los medios de comunicación todos los lunes en el periódico El Financiero desde los espacios que él considere que es él fundamentalmente un hombre académico con una larga larguísima tradición dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana seguirá dando para contribuir con ese granito de arena me gusta me gusta cuando Edmundo agradece ese respaldo que ha tenido de las personas y es que eso implica un reconocimiento a él a su labor pero también un reconocimiento a nosotros mismos cuando lo reconocemos a él lo hacemos con nosotros mismos y al reconocerlo estamos sabiendo que hemos construido una de las piezas más importantes y sólidas y que en esta defensa de esas piezas nos hayamos embarcados todo parece indicar que el actual entramado normativo y legal que ha regido años anteriores los procesos electoral regirá el del próximo 2024 ojalá que sea así esperemos que así sea aunque las presiones del gobierno en contra de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia siguen y siguen muy fuerte desde ahora con la salida de Edmundo Jacobo Molina y también en el caso de los consejeros salientes porque ha terminado o ha concluido el periodo por el cual fueron electos esperamos un referente para entender los procesos electorales para seguir defendiendo la democracia y para hacerlos nuestros para que ellos nos hagan suyos en una fusión en una dicotomía de la sociedad que corresponde al protagonismo que ellos han tenido pero no como dicen los obtusos que los han criticado que no debieran hacerlo sino porque lo hicieron de manera obligada en fin el caso es que estamos registrando la salida de Edmundo Jacobo yo en lo personal no dejo de lamentarlo porque la ausencia de un elemento tan importante de una persona honesta e inteligente que quede fuera de la institución no deja de ser lamentable pero eso es resultado de la ofensiva del propio gobierno pero eso es resultado también de una definición muy digna que lo enaltece y que estoy completamente seguro va a fortalecer el apoyo social que Edmundo Jacobo Molina en buena hora ha merecido